Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda que no haya un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Desnuda que la naturaleza no se equivoque, si te hubiese querido con ropa, con ropa hubieses nacido. Desnuda que la naturaleza no se equivoque, si te hubiese querido con ropa.